¡Suscríbete al canal! 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 me tocó semillas cejas con sombra con una cara como un poquito marcada y iluminador ya ¡Au! ¡Au! ¡Listo! Listo outfit de saquito amarillo jeans y cambros ¡Au! 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 Bueno aquí ven mi almuerzo Pedí sensé baby puse ¡Au! 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 Quiero que un prado favorito bueno uno que sirá favorito ¡Au! ¡Au! Un helado de frambuesa son chicos y para mí ¡No! ¡Uy! ¡Es perfecto! ¡Muchitas! ¡Au! 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 Ya llegué a mi casa Ustedes como o sea no grabé tanto en 100 comercios San Rafael porque pues no sé en su país o pues acá más que todo en Colombia está prohibido grabarse en en los comercios y necesito tener un permiso ¡Uy! tengo una cosa acá de resequeada bueno y entonces pues no grabé tanto porque pues necesito un permiso entonces me encontraran grabando entonces pues ya llegué a mi catita y almorcé yo con mi helado y todo eso pero miren que qué subiendo la... o sea en mi casa hay un portón para entrar a la casa o sea en un garaje y subiendo el portón el portón me pegó en la espalda no me dolió sino que qué sino que le macho todo el el saquito entonces ahorita tengo que montarlo a lavar porque es que no sé si se va a alcanzar a notar porque lo lave un poquito ¡Uy madre! tengo que... tengo que torcerlo bueno como que ahí eso todo manchado acá en la parte que es todo manchado y eso queda muy becito pero bueno me voy a meter a lavar con otras cositas mías que necesitan lavarse entonces pues y ya se me... se me... se me sacó pero voy a ponerla a lavar ya y al fin de si no voy a hacer vlogs toda la semana porque como... bueno toda la semana me voy a caer en mi casa entonces pues será un poquito aburrido para ustedes entonces mejor hoy va a ser un tipo un día conmigo o pues un día así un día en mi vida o algo así por el estilo o pues un día en mi vida de... fin de semana y ya mañana o sea pues ya martes así lo van a ver el lunes ya martes y voy a subir videos normales ya sé que les voy a subir uno de los más pedidos entonces pues comenten abajo que video creen que les voy a subir mañana y... y pues obviamente el domingo voy a hacer como un vlog de mi cumpleaños y cosas así por eso se va a hacer un vlog de todo el día bueno ya inmece a lavar varias cosas mientras andame puse esta blusita de Fortuny One y... 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 y estoy viendo los bruximales con Michael porque amo a esta mujer no sé a mi me encanta no sé qué todo esto sube súper córtico pero en lo que usualmente hago los meses de semana eh... apenas me quedo acá un ratico a luego de almorzar y luego vuelvo y ya hoy nos vamos a hacer mercado o pues el mandato porque no tuvimos tiempo, entonces pues de pronto vamos a ir esta semana y así era súper cortico súper súper cortico pero pues es lo que usualmente yo hago, mi vida no es la que maravilla entonces pues sí, ahora les dejo el clip en el que me estaba despidiendo porque ya me despedí entonces acá les dejo el clip de donde me estoy despidiendo, bueno nada vale, del futuro se despide bye bye entonces pues sí ya ahora me despido porque ya no voy a hacer nada más entonces pues las veo en la próxima, voy a poner mi tarjet, les puedo subir el vlog o pues el día conmigo de una vez entonces pues las vemos mañana con otro videito, bye chau